No sabía, sí, ¿cómo andan chicos? Bien, un saludo a todos en la biblioteca. Vos sabés que no sabía porque nosotros tuvimos unos problemas con los carteles, ahí en Negro Torre me atendió un día, cuando estaba en los carteles me echó la culpa a mí, no sé qué, las ordenanzas, qué sé yo, y vos sabés que en realidad le planteábamos nosotros que cómo puede ser que en teoría teníamos que sacar ese cartel por la visibilidad, estaba en el medio de la autovía, en realidad es enorme la autovía, pero bueno, igual lo corrimos, y teníamos la ganja esa enorme, gigante, el frente del correo, que no podían ver si venía alguien por la calle Kirchner, en Kirchner y San Martín. Entonces, bueno, claro, tardaron un poquito, pero aparentemente por lo que me está diciendo se hicieron presentes porque se quejaron muchísimo vecinos con eso. Ah, mirá, o sea que está justificado si vos el accionar ahí. No, yo lo que digo es que si vamos a cumplirlo todo, todo tiene que cumplir con las normas. Nosotros no la estábamos infringiendo bajo ningún punto de vista, pero bueno, en la mirada y en el fundamento del municipio no posibilitaba ver, se perjudicaba la visión de los que estaban conduciendo, entonces la corrimos al otro lado. Pero vos venías del centro y tenían ellos como si nada, ¿viste? Entonces, bueno, me parece que tiene que ser equitativo para todos, eso es lo que digo, nada más. Bueno, Fabián, se viene una jornada intensa para hoy, sabemos que por estas horas ya debe haber arrancado concentración allí en Caleta Olivia del acto de cierre, justamente de Claudio Vidal, después, bueno, se trasladan a la ciudad de Río Gallegos. ¿Cómo nos estamos preparando? Bueno, ¿cómo estás viviendo estas horas aquí? Justamente, tan poquito faltando para el día domingo. Mirá, Julio, vos sabés que con mucha intensidad, la verdad para mí esta es una experiencia nueva, es un lugar que, bueno, que tiene otro tipo de trabajo cuando sos candidato a intendente, que fue la que yo conocía, o concejal, ¿no? En que vos te apuntás solamente a un solo lugar, acá tenés que hablar con gente del interior, presentarte, contarles, llevarles el mensaje, que era un poco lo que hicimos ahora en Piedra Buena, que no ha ido excelentemente bien, y en Puerto Santa Cruz, ¿no? La verdad, van a ser dos lugares que van a, en estas elecciones, van a dar sorpresa, porque están muy confiados, a pesar de los aprietos y del miedo, la gente se cansó, entiendo yo, y por lo que uno pudo rescatar de las charlas con los vecinos, ¿no? Creo que realmente los vi con la necesidad de que esto cambie, ¿no? La gente está pidiendo eso, creo que es el común de la mayoría, digamos, del pueblo de Comandante de Piedra Buena, en este caso, que fue que tuvimos más días, ¿no? Bueno, vos también tenés allí tu corazoncito puesto, ¿no? En esas localidades. Sí, bueno, viste, yo nací ahí, tengo toda mi familia, yo tengo una familia muy grande, como el Comandante de Piedra Buena, amigos de la infancia, así que la verdad que fue reencontrarme desde otro lugar con ellos, porque yo, más allá de que está muy cerca, no soy de ir muy seguido, entonces, bueno, encontrarse con mucha gente que no veía realmente hace muchos años, y realmente fue muy lindo, y ver que ellos te acompañan en esta oportunidad, donde es tan importante para todos, ¿no? Y realmente para mí fue muy emotivo, incluso. Fabián, habiendo ya pasado la campaña, ¿qué conclusiones vas sacando con respecto a la gente? ¿Tiene claro que votar? ¿Tema de voto en blanco? ¿Se pasó un poco el enojo? ¿Los escucharon más? ¿Qué evaluación vas haciendo? Mirá, yo creo que a medida que va a pasar todo el tiempo y la gente va entendiendo cómo es la conformación del Frente Electoral, hay gente que todavía piensa que esta elección es intendente es una PASO también, ¿viste? Y que vamos a octubre, es increíble. Pero bueno, forma parte un poco de la estrategia que planteó el Frente para la Victoria, la confusión general, que es lo que a ellos más les sirve. Entonces, explicar, llegar con el mensaje y decirle, en esta oportunidad, la elección es el 13 de agosto y queda un gobernador que va a ser electo por cuatro años. Y esto va a explicarle, explicarle que hay tres frentes electorales, con visiones diferentes, y que bueno, que nosotros somos el que más candidato y el más abierto al momento de la construcción tuvimos la posibilidad de armar. Y bueno, creo que a medida que fue pasando el tiempo y la gente vio esta conformación, creo que nos fue dando oportunidades y consideraciones que en principio no teníamos. Y hoy creo que no han creído, Claudio Viral estuvo también allá acompañando a los vecinos de Piedra Buena, realmente nos fue muy bien. Por eso estábamos muy contentos con este viaje que hicimos y llegamos ayer, anoche. Fabián, ganan el domingo, ¿qué hacen el lunes? Y a ponerse a trabajar. Más allá de que la asunción es el día de diciembre, hay que sentarse a hablar con los que tienen la responsabilidad hoy y empezar a aclararle de que a partir de los gastos, o sea, nosotros vamos a ser responsables a partir del día de diciembre. Lo que vamos a tener que hacer también es sentarnos con ellos y decirles que ellos sean responsables con nuestros recursos, con nuestro dinero, con nuestra gente, que no intenten ingresar gente al Estado provincial solamente para generar después un caos el día de diciembre. Bueno, este grado de responsabilidad que le vamos a pedir a los que están gobernando es lo primero que nos vamos a sentar, pedir recuerencia al momento de tomar las decisiones porque ya el pueblo decidió que no estén más manejando los destinos de Santa Cruz. Fabián, ¿cómo va a ser la forma de ejercer el poder? Mucho hemos hablado sobre esto, hemos sacado varias cosas en limpio durante la campaña y lo hemos charlado muchas veces con vos sin ser candidato, simplemente un vecino de analizar cómo se maneja muchas veces el poder, cómo lo maneja hoy el político el poder, esta necesidad de estar siempre dependiendo de otro, la falta de autonomía. Bueno, ¿cómo lo van a manejar ustedes esto? Eso tiene que ver con la cuestión institucional, que hemos hablado varias veces, como bien decía Julio. Creo que lo primero que hay que hacer es tratar de modificar la ley de coparticipación, plantear las cartas orgánicas en cada municipio. Creo que tienen que tener una independencia no solamente económica, sino jurídica. Entonces, para poder manejarse con autonomía, como realmente dice la ley, y trabajar en función de eso y sobre todo eliminar este sistema electoral que tanto daño nos está haciendo. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que hacer con los intendentes que quedan electos en el mes de octubre, pero es una medida clara que va a tender justamente a esto, a generar la responsabilidad en los próximos intendentes. Ellos no pueden malgastar los dineros y recursos de los santacruceños para que después le envíes un ATN, que le consigas un ATN de Nación para que puedan pagar un sueldo, un aguinaldo, o aportes provinciales, reintegrables en algunos casos y la mayoría son no reintegrables. O sea que imaginate que estamos viviendo una situación muy complicada. Entonces, hoy tienen un grado de dependencia realmente importante y nosotros tenemos que trabajar para que esto no exista más, porque esto también creo que genera en algún punto una actitud antidemocrática, porque después los tenés agarrados con este sistema. Entonces, me parece que lo que tenemos que generar es que cada intendente tenga la libertad y que cada vecino tenga la libertad también de dirigir a su intendente, no como piedra buena, que el apriete constante, fomentar el miedo es una cuestión de todos los días. Realmente tenemos que trabajar mucho en eso, en la cuestión cultural, volver a la cultura del trabajo. Hay mucha gente que está nombrada en muchísimos lugares y nos van a trabajar. Entonces, creo que es un trabajo arduo, pero con muchas ganas lo queremos iniciar. Fabián, ¿y cómo lo ves en este caso a Claudio en esta...? Una cosa es hoy ser un dirigente gremial, ser diputado, ver que hay mucha gente que te apoya, pero cómo lo ves a él en esta...? Que pasa por una cuestión también humana, de formación. ¿Lo ves un tipo íntegro, ese lado, que de repente puede cambiar absolutamente su forma de ver o de pensar? Uno, porque ha charlado mucho con vos, te conoce muchísimo y, bueno, trata de tener las referencias esas, ¿no? No, bien, yo le digo, le contaba a la gente ayer en una reunión que tuvimos en Piedra Buena, le contaba cómo se había instalado una imagen de Claudio totalmente diferente a la que es, todo lo contrario. Entonces, y yo le decía, yo creo que el futuro de Claudio Vidal va a depender solamente que la gente lo conozca y cuando lo conozca le va a creer, como lo hice yo, porque es un tipo no solamente totalmente claro al momento de decir las cosas, tener claro hacia dónde va y a dónde quiere Santa Cruz, sino que es un tipo sencillo, humilde, un tipo que viene de abajo, que conoce lo que es la pobreza, entonces eso a él lo ayuda muchísimo a poder plantear cuestiones que el que no vivió eso no le pasaría ni siquiera por la cabeza. Entonces, el hecho de imán que tiene con la gente es impresionante, pero bueno, tenés que tener la oportunidad de conocerlo y es lo que yo le digo a todos, ¿no? O sea, a medida que lo vayan conociendo con el tiempo, realmente va a ser mal la gente que lo va a acompañar. Eso no tengo la menor duda. Fabián, el domingo, ¿cómo viene tu día? Silvina, yo todavía no armé nada el domingo, no tengo ni idea. Me parece que voy a votar, no, no, por el horario de votación y todo eso estoy pensando, lo que sí nosotros vamos a llevar votos, vamos a trabajar como militar como nunca ese día para ganarle a Grasso y a Belloni acá en Gallegos, esa es la realidad. ¿Ahí está la pelea? Yo creo que es Grasso o Belloni por el lado del Frente Electoral del Oficialismo y nosotros claramente con una posibilidad cierta de poder llegar a, y acompañado por muchos vecinos de Gallegos, llegar al gobierno de Santa Cruz. Eso yo no tengo ninguna duda que está ahí la pelea, ¿no? Creo que, bueno, un intendente con una infraestructura, con todos nuestros impuestos, haciendo campaña, que bueno, realmente uno tiene que recorrer y verla. Y le aclaro mucho que los carteles que están en la autovía son los mismos que yo usé en el 2019, nosotros lo hicimos en esa época y mirá, los cuidábamos, los pintábamos, los refaccionábamos. Porque hoy realmente hace un cartel de esos, realmente sale muchísimo y tuvimos nosotros, en ese sentido, tuvimos muchas cosas de esa época que pudimos guardar y hoy poder plantearle, por lo menos que la gente se entiere quiénes son los candidatos, porque ni siquiera en muchos lugares ha llegado la boleta, esa es otra cuestión que también nos queda de acá hasta el domingo para que la boleta y el mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Fabián, querido, bueno, el mensaje, justamente a la audiencia que en estos momentos te está viendo de distintos lugares, justamente de nuestra provincia, de nuestra ciudad. El mensaje tenés para darle. Bueno, primero agradecerte, Julio, y a Silvina por estos cuatro años de acompañamiento siempre. Y después, creo importante decirle a nuestro pueblo, a cada habitante, a cada vecino de Santa Cruz, que esta es una oportunidad histórica para que cambiemos nuestra realidad, para que le generemos un futuro cierto a nuestros hijos y a nuestros nietos, que hoy no tenemos, hoy no tenemos ni siquiera clase, no hay profesionales. Estamos en una provincia que está totalmente vacía, no solamente vacía en la falta de inversión, sino vacía de las ganas de que esta provincia progrese. Hoy donde tocás hay corrupción. Esto va a desaparecer, esto va a generarle mayor recurso a nuestra provincia, y que nos dé la oportunidad. Que crean en Claudio Vidal como lo creí yo, como le creo yo. Porque en realidad es la única manera que vamos a tener nosotros de poder cambiar la realidad de los santacruceños, y en este sentido les pedimos que nos den estos cuatro años. Estos cuatro años, después de haberle dado 32 años al generismo y dejarnos de esta manera, a pesar de haber tenido la oportunidad de gobernar hasta el país, nosotros tendríamos que estar viviendo en un lugar como Qatar. Y no lo estábamos, lamentablemente, con todos los recursos que tenemos, hasta el 40% de pobres. Hay funcionarios que son millonarios y el pueblo cada vez más pobre, el empleado cada vez más pobre, bajo la línea de la pobreza. Entonces me parece que es el momento de cambiar. Por eso nosotros les pedimos que nos den la oportunidad de poder gobernar estos cuatro años, y que vean cómo lo hacemos. Y va a ser de cara a la gente, con el sustento de nuestra formación, que tiene que ver fundamentalmente con la decencia, con la transparencia, y de cara al vecino, mostrándole cada cosa que encontremos, y haciendo las denuncias penales, para que empiecen a haber presos de los ladrones, que nos han dejado muchos años sin futuro. Hoy veo a mi hijo, que está en la misma posición que yo estaba hace 30 años atrás. Entonces, algo nos hizo bien en esta provincia, y creo que llegó el momento de cambiarlo. Así que, bueno, solamente pedirle que nos acompañen y que nos tengan confianza. Y la gente que me conoce sabe que nosotros vamos a dar todo de nosotros para poder cambiar esta realidad que tanto daño nos hizo. Fabi, te mandamos un abrazo grande, muchos éxitos para este día domingo, y bueno, estaremos atentos ahí, sí. Bueno, muchísimas gracias, un beso Silvino, un abrazo Julio, y un saludo a toda la audiencia. Gracias por la nota.